¿Cuál fue su función, su cargo en la guerra de Malvinas? Yo era comandante de Infantería de Marina y el 2 de abril fui comandante de la fuerza que desembarcó en Malvinas y que recuperó las islas. Hoy es un día de reafirmación soberana en Malvinas. ¿Dónde estamos parados? Es un episodio que se recuerda por el hecho de la firma del decreto que estructuró la gobernación de las islas Malvinas y de las islas que llegaban hasta el Cabo de Hornos, incluida la isla de Tierra del Fuego. Usted sabe que ya no tenemos más la isla del Cabo de Hornos. Pero hay una circunstancia particular. El 10 de junio fue también en 1770 una fecha importante en la historia de Malvinas porque en ese momento el gobierno español de Buenos Aires, por órdenes del gobierno español, recuperó las islas de una posesión inglesa. Es decir, expulsó a los ingleses de Malvinas. Es decir, que este episodio del 10 de junio tiene dos episodios verdaderamente importantes. Probablemente el primero sienta la vocación española de ser el único poseedor de Malvinas, expulsando a las fuerzas inglesas. Eso conviene recordarlo porque nosotros somos herederos del derecho español y de las obligaciones españolas que lleva consiguiente ese derecho. Hoy queda la alternativa diplomática. Argentina, ¿cómo se está moviendo en este ámbito? Mire, lo que queda es la alternativa de la negociación internacional, que abarca todos los esfuerzos, no solo el diplomático. Entonces fíjese que Gran Bretaña está teniendo el problema de la vaca loca, ¿no es cierto? Con un cierre de mercados europeos como consecuencia de ese peligro de infección de la vaca loca. ¿Y cómo responde Gran Bretaña? Como ella es parte de la Unión Europea y tiene y hay resoluciones que deben ser tomadas por unanimidad, rechaza todo, aun cuando le parezca razonable. Esa no es una medida estrictamente diplomática, pero es una medida de presión para lograr su objetivo. ¿Siempre hace lo mismo Inglaterra? Siempre hace lo mismo Inglaterra. De manera tal que cuando nosotros decimos solo la vía diplomática, estamos renunciando a un montón de vías que no implican específicamente la vía militar, a la cual tampoco hay que renunciar. ¿Usted cree que hoy una aventura militar, aventura entre comillas, sería lógica, viable, entraría en la posibilidad de una negociación o sería simplemente poner el pecho para reafirmar derechos soberanos? Mire, lo que hay que poner en la mesa de negociaciones son todos los factores y hacerlo jugar a todos los factores. El enemigo nunca sabe lo que usted va a hacer. Era muy interesante lo que en alguna época decía el expresidente Eisenhower. Él decía, es importante que el enemigo no sepa lo que vamos a hacer, pero es más importante que no sepa lo que no estamos dispuestos a hacer. Acá es lo mismo. Acá, yo no digo que haya que hacer una operación militar, pero no hay por qué descartarla gratuitamente nosotros. Que ellos en su apreciación y en su asunción de riesgos, asuman el riesgo de que nosotros no vamos a actuar, pero no seamos nosotros los que le demos la garantía. Parece un poco ingenuo por decir lo menos duro. Hoy me decía Oscar Raúl Cardoso, periodista, que tal vez, no muy lejano, en el 2000 que viene, los kelpers, hoy habitantes de las islas, van a pedir ser un Estado soberano, que esas tierras se constituyan en un Estado soberano, se descolonicen de Gran Bretaña. ¿Usted qué lectura hace esto? Mire, yo creo que la figura casi jurídica que se ha hecho de los isleños, yo no los llamo kelpers, yo los llamo isleños. Es una fachada británica para encubrir y para distraer la verdadera atención del centro del problema. El centro del problema acá es una negociación que hoy tiene como motivación para Gran Bretaña la posibilidad de hacer una explotación de petróleo y como menor explotación la pesca. La pesca no es importante para Gran Bretaña. El petróleo sí. De manera tal que lo que nos quieren es resolver el problema del petróleo, no otra cosa. ¿Con isleños o sin isleños? Con isleños o sin isleños. Y si los isleños llegan a hacer una perturbación, los van a sacar del teatro de la negociación. Además... Sacar del teatro de la negociación significaría darle precisamente autonomía, darle categoría de Estado. Podría significar la solución Diego García. Ah, qué es eso. La solución Diego García fue... Diego García es una isla del Océano Índico. Ajá. Los Estados Unidos la necesitaban como base y era una posesión británica. Pero la querían sin población. Y la población era autóctona. Era una población que venía de muchas generaciones de haber estado ahí. Eran oriundos de las islas. Y entonces los ingleses fueron, los sacaron y los mandaron a otro lado. Y entregaron la isla sin población. Esa podría ser una solución que adoptara el gobierno británico. En 1983 se discutió en el Parlamento Británico cuál era la verdadera situación de los isleños y del derecho de autodeterminación. Y el ministro inglés para los asuntos coloniales expresó claramente que importaba la opinión de los isleños. Pero que en última instancia el derecho de veto lo tiene el Parlamento Británico. Así que si los isleños quieren lo que quiere el gobierno británico, el Parlamento va a decir que sí. Si los isleños dijeran que quieren algo que no es lo que quiere el Parlamento Británico, van a decir que no. De manera que la opinión de los isleños no cuenta. Y seducir a los isleños o conseguir que los isleños quieran adherirse a la República Argentina parece una tontería desde el punto de vista... Claro, pero además de ser utópico es tonto. La pretensión, además de utópica, es tonta. ¿La Argentina tendría que renunciar a sus derechos? La Argentina jamás debe renunciar a sus derechos y debe reafirmarlos tenazmente, permanentemente y yo diría duramente. Demostrando que está dispuesto a todo. Eso es lo que piensa el actual embajador británico en Buenos Aires. La vez pasada le preguntaron por qué se oponía Gran Bretaña a la adquisición de armamento por parte de la Argentina. Y él dijo que él confía mucho en el gobierno argentino actual, pero que las armas duran más que los gobiernos. Pero fíjese que tienen la clara conciencia de que alguna vez puede venir un gobierno argentino que reclame fuertemente y decididamente la soberanía de Malvinas. Mira, hay otro ejemplo que los británicos han tenido que aceptar. Hong Kong. Hong Kong va a ser devuelto en 1997. Pero en 1843 los británicos tuvieron la cesión a perpetuidad de la isla de Hong Kong. Así es. A perpetuidad. ¿Y por qué la devuelven? Porque el gobierno chino en 1982, después de la guerra de Malvinas, le dijo a la señora Thatcher que esa había sido una concesión hecha por un gobierno débil y corrupto. Y que no la reconocían. Y entonces la querían devuelta. Y en 97 se la están devolviendo. Y en 97 se la devuelven. ¿Por qué? Porque mostraron firmeza. Pero claro, Gran Bretaña, ahí en Hong Kong, salvó el negocio. Aseguró que durante 50 años la estructura política y económica va a subsistir. Es decir, va a ser un pequeño enclave capitalista en un país comunista.